Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa con el recuerdo y el gran dolor por la pérdida de Juan Alberto Badía quien fue homenajeado muchas veces a lo largo de este último tiempo, él pudo disfrutarlo también recibió diferentes distinciones como en este caso fue nombrado Ciudadano Ilustre Los medios de comunicación no deben reemplazar a las escuelas las escuelas son las que forman, las familias son las que forman pero si los medios de... si los medios de comunicación pueden dar una señal, una por día para enriquecerte un poco más, para curiosear creo que los medios de comunicación tenemos un cachito de obligación de dar algunas señales positivas todo el tiempo ¡Suscríbete al canal!